Amigos de la revista Automotores, buenos días. Me encuentro con Felipe Martín, él es el gerente de ventas para el mercado de repuesto de la empresa Fersa, una compañía esencialmente que se orienta a la fabricación, el desarrollo tecnológico para la producción de rodamientos. Felipe, buenos días, platícanos el breve historial de la compañía que tú diriges. Fersa es una multinacional radicada en España y se dedica al diseño, fabricación y distribución de rodamientos para el sector automotriz, principalmente para aplicaciones de vehículos pesados, la marca Fersa. Somos proveedores de equipo original y estamos apostando fuerte por el mercado mexicano que ya tenemos presencia pero queremos crecer. ¿Desde cuándo está la presencia de Fersa en nuestro mercado? En México ya hace más de 10 años que trabajamos con empresas como Meritor México, las que les vendemos, y en la distribución no hace también bastante tiempo, pero estamos intentando crecer más porque nuestra presencia todavía era reducida para la importancia del mercado. En los últimos años estamos haciendo acciones más definidas a poder crecer en este mercado de tanto interés. ¿Y qué importancia tiene, por un lado, el mercado de equipo ligero y, por otro lado, el equipo pesado? Sí, tradicionalmente Fersa es especializado en el equipo pesado, o sea, el de la marca Fersa. Y recién hace un año lanzamos una nueva marca para el mercado del vehículo ligero. La marca para el mercado del vehículo ligero se llama AIS y estamos introduciendo en estos momentos en el mercado. Resumiendo, el grupo Fersa tiene la marca para el vehículo pesado, que es el Fersa, y recién desarrollamos una nueva marca AIS para el mercado ligero. La evolución productiva, comercial y en facturación de la compañía en los últimos años, ¿cuál ha sido, Felipe? La empresa ha crecido muchísimo desde los últimos años. En el 2009 facturábamos, el grupo facturaba unos 15 millones de euros, y el año pasado cerramos por encima de los 90 millones de euros. Es un crecimiento muy, muy grande, centrado sobre todo en crecimiento en el equipo original y acompañado por el crecimiento en el mercado de la industria. ¿Presencia en cuántos mercados? Estamos en estos momentos en más de 60 países. Viendo a más de 60 países, y luego tenemos fábricas en España, donde se encuentra la matriz, fábrica en Austria, fábrica 100% del grupo Fersa en China, luego tenemos centro de distribución en Estados Unidos, en Ohio y en Brasil, en Chile. Esa es la presencia global del grupo Fersa. ¿Se entendería que por el origen de la compañía, los principales aplicaciones de los productos de ustedes están para vehículos de tecnología europea? ¿O cuál es la esencia, tanto en ligero como en pesado? En realidad, aunque seamos una multinacional europea, no solamente cubrimos las aplicaciones de montadoras europeas, sino también tenemos un catálogo muy completo para aplicaciones de vehículo americano. De hecho, al ser proveedores de Meditor, ha hecho que tengamos un catálogo y unos productos muy enfocados también al vehículo norteamericano. Es decir, para el mercado mexicano cubriríamos tanto aplicación de vehículo europeo, de los autobuses, como de los camiones que serían vehículos mexicanos. Entonces, podemos garantizar que tenemos el catálogo más completo para la línea de pesado. ¿Y en equipo ligero? En equipo ligero es una apuesta reciente, pero sí hemos desarrollado rápido un catálogo muy completo. Y, evidentemente, para todas las aspiraciones de México y de otros mercados. ¿Y qué le dice Fersa para el mercado de repuesto en México, tanto para equipo pesado como ligero? Pues es una marca calidad premium. Es decir, si hemos entrado en montadoras, como puede ser Meditor o como puede ser Mercedes Daimler en Europa, es porque tenemos una calidad al nivel de las mejores marcas y no superior. Y somos una marca que queremos crecer, por lo tanto, lo que damos a nuestros distribuidores y clientes es una posibilidad de crecer juntos. Somos una marca que le queda todo mucho potencial para desarrollar en su mercado. ¿Tienes en mente el número de partes y componentes que ofrece, que integra en el catálogo de Fersa y de ANS? Sí, de Fersa estaremos por encima de las 2.000 y en ANS también estamos en esos niveles, por encima de 2.000 par number en cada una de las dos marcas. ¿Y eso qué nivel de cobertura tiene para los vehículos? Yo considero que para el parque pesado de México estaríamos por encima del 90%, sin duda. Y en línea y en línea ligera, hablando sobre todo de lo que es rodamiento de rueda, pues también estaríamos en esos niveles por encima del 90%. Pues amigos de la revista Automotores, son las palabras de Felipe Martín, gerente de ventas, mercado repuesto, de la empresa Fersa Beardings. Muchas gracias. 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 Gracias.